Música La habéis visto, yo la he visto desde dentro y la verdad que daba mucho miedo porque empezaban de las naves de enfrente a venir chapas contra nosotros y en fin, los daños todos los podemos observar. Han sido unos minutos pues de miedo, la verdad que un poco de miedo, un poco de incertidumbre porque no sabías hasta dónde va a llegar el asunto. Y bueno, pues por suerte todo ha pasado en daños materiales, no ha habido ningún daño personal ni humano, con lo cual pues bueno. Pues yo venía aquí a trabajar y de repente a mitad de la carretera Zaragoza he tenido que tapar la visibilidad completamente, he tenido que detener el coche y al rato que paro he venido aquí y estoy echando una mano aquí a los compañeros. ¿Y dentro del coche cómo has visto eso? Piedra, nada, no había nada, solo escuchaba las piedras que había en mi coche y no notaba nada más, no había completamente nada. Encima he dado cobertura, no podía hablar con nadie y no podía avisar de nada. Ya, trabajas aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te has encontrado aquí? Yo me he encontrado aquí con una faena y digo, me va a tocar trabajar esta tarde. Pues nada, ha sido una locura porque ha venido así de repente un montón de agua, de viento, se han levantado todos los techos de la nave de enfrente de Killautow, lo ha traído todo para aquí, ha tirado el cable de la luz que pasa de un lado al otro en la carretera, bueno, nos ha caído por aquí encima, bueno, a nosotros por suerte no nos ha tirado nada más que la planta, el coche sí que nos ha roto el cristal y eso, pero bueno, sobre todo es que ha sido como si fuera un tornado, ha sido una cosa, yo no sé si lo había visto nunca. La verdad es que ha pasado un rato un poco de miedo porque parecía que se iba a levantar todo de cuajo en el aire y la verdad es que ha sido un ratico malo. Pues ha sido un abrir y cerrar de ojos, en el momento que estábamos dentro hemos empezado a escuchar un montón de aire y a la que nos hemos dado cuenta ya estaba saliendo todo el tejado por los aires y nos ha empezado a caer un montón de agua dentro ya, nos hemos refugiado como hemos podido. ¿Cómo que habéis refugiado? Porque ¿qué hace uno en ese momento? Correcto, nosotros, que se lo puede decir mi compañero Jesús, en principio nos íbamos a quedar debajo del camión y luego nos hemos metido por las oficinas donde hemos podido. He venido a recoger unas máquinas aquí al Cañici y me ha cogido la tormenta justo cargando y lo que dice el compañero, primero nos íbamos a meter debajo del camión, pero ha pegado un impacto contra la cabina, una de las chapas y ya nos hemos metido corriendo en la nave, ha empezado a caerse el techo de la nave y ya nos hemos metido en la oficina y hasta ahora, pero vamos, hemos pasado un rato malo, malo de verdad. Vamos a caerse el techo. Vamos a caerse el techo. Vamos a caerse el techo de la nave. Se ha venido un aire muy fuerte con piedra, se la ha llevado, la hemos metido como hemos podido, hemos visto como volaba una cigüeña y se ha estampado ahí, otra en el Guadalope, se ha llevado sombrillas, sillas, mesas, terrazas, todo lo que ha pillado. Ahora recoger, tengo que recoger y ver, porque de momento nos han partido cuatro o cinco sombrillas, a este hombre se le ha inundado el bar y hacer lo que podamos. Vivimos todos aquí en este trozo, del 30 es el vuestro, pues al 32 somos vecinos. Comentenos lo que ha pasado, que tienen los garajes. Sí, los tenemos en sótano, entonces, esto es la segunda vez, la otra vez que hubo granizada gorda, ya nos pasó, pero claro, ya no nos había vuelto a pasar hasta hoy. A mí me ha tirado todo lo que es la puerta del garaje, la tormenta, entonces está el agua toda dentro del garaje. Aquí ya hemos quitado por lo menos, mira, ya ves, medio metro de agua, pero luego dentro está todo flotando y hasta que no podamos entrar. Y no podemos poner la bomba eléctrica porque los enchufes están todos llenos de agua. Y no podemos ponerla. Ya me ha tirado出來 el motorASm por aranojitos. Claro,钥. Todo va, porque estamos結果ando 올라xitos. Todo. Sí. Con coupleos minutos. Gracias por ver el video.